¡Hola chicos! Para este taller para peques y no tan peques, cada uno lo hace a su manera, vais a necesitar los materiales básicos, ¿vale? Lo primero, necesitáis folios y cartulinas, a poder ser blancas, pero de cualquier color, ¿vale? También necesitaremos algún cartón reciclado que tengáis finito por ahí, ¿vale? También podemos utilizar posibles. Vamos a necesitar materiales de dibujo como lapicero, gomas, agaguntas, pinturas, plastideco, rotuladores, lo que tengáis. Y un material muy especial que a mí me gusta mucho que es el celopapel, que lo vais a encontrar en cualquier bazar chino o ferreterías, ¿vale? ¿Por qué está guay? Pues porque mirad, se rompe así con la mano, se puede doblar así y se pega en cualquier lugar y se despega, ¿vale? Podemos hacer stickers, podemos hacer cosas que se sujetan por los sitios y no mancha, es muy útil y no hay que esperar a que seque, y si queremos cambiar de opinión, pues lo movemos, es muy flexible, ¿vale? Celopapel, si no podéis utilizar también pegamento. Y yo creo que ya está, así y tijeras. También tapes, tapes de botes pequeños. Vamos a hacer nuestro propio libro, ¿vale? Para los más peques, esta actividad, cogemos un papel, ¿vale? Y lo doblamos. Hay que hacerlo así, ¿vale? Con las dos manitas tenemos que juntar esta puntita con esta puntita. Más o menos, ¿vale? Y esta puntita con esta puntita. Igual queda un poco así asá, no pasa nada, ¿vale? Vale, mirad, estas puntitas no están exactas, no pasa nada. Y hacemos con la mano, así. Sí, sujetamos con la otra mano el papel y pasamos el dedito. Pasamos el dedito, pasamos la uñita así, así, más o menos, ¿vale? Igual la primera vez nos sale un poco churro, pero no pasa nada, ¿vale? Y ya tenemos nuestro librito. Un libro corto, sí, pero suficiente para empezar. Vale, lo primero de todo seguramente nos sirva a inspirar. Inspirarnos, inspirarnos con ideas. Por ejemplo, yo tengo aquí este libro de Beatriz Blu, que es una chica española muy chula. Y hace libros, los hace ella, los escribe ella. Y son muy, muy bonitos. Seguro que recordáis algún libro que tenéis en casa y que os venga a la mente, que os pueda inspirar. Y si no, pues mira, aquí tenéis este. No os quiero hacer un spoiler de todo el libro entero, porque así si algún día lo tenéis os sorprenderá. Pero fijaros qué bonito. Tiene árboles, tiene una casita, tiene una niña que va disfrazada de algo, un conejo o algo así. Y lleva unas plantas. Nos fijamos en los libros para inspirarnos, para coger ideas, para motivarnos. ¡Oh! ¡Qué bonito el bosque! Y una vez que hemos cogido alguna inspiración, podemos empezar con nuestro propio libro. Vale. Un libro. ¿Cómo hacemos un libro? Pero antes de dibujar vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar y vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Queremos hacer una historia sobre nosotros mismos? ¿O sobre algún personaje inventado? ¿Puede ser un animal, un animal fantástico? Os voy a enseñar primero un ejemplo, ¿vale? Para que os inspire. Mirad. Ahora. Este librito lo he hecho todavía con lápiz, ¿vale? Luego lo puedo repasar y pintar, pero lo quería que vierais este librito de ejemplo, ¿vale? Esta niña es una niña que es una brujita. Para que se vea mejor, mirad. Lo voy a repasar. Para que se vea que tiene un sombrero. Este es el personaje que yo me he inventado. Entonces lo coloco aquí al principio. Al principio de mi librito. Así la presento. Esta es la brujita. ¿Cómo la podemos llamar? El primer nombre que se os ocurra. Pues ese. Yo la he llamado Luna. Luna. Pero podría llamarse de cualquier manera. Este personaje es el que yo he hecho en mi librito. Ahora veréis cómo me ha quedado. A ver si os inspira. Primero lo he dibujado en lápiz y ahora lo estoy repasando en rotulador para que lo veáis bien. Pero con lápiz podría quedar ya chulo. Tiene aquí un perrito que debajo está dormido. Esto es un post-it. Seguro que esto podéis conseguir en cualquier papelería. Y si no, da igual. Con un papel lo podemos recortar. Y con un poquito de celo del que os he enseñado antes. Lo pegamos. Y ya está. Tenemos cosas escondidas. Además, como se transparenta un poco, podemos aprovechar para repasar lo que vemos debajo. Que es lo que he hecho yo. Aquí he dibujado el perro dormido. Le he puesto un post-it encima, lo he repasado un poco y lo he hecho mirando para allá. De aquí, no sé, ya dibujaré algo. O puedo poner algo como... Mira debajo. Y así tengo cosas escondidas en mi librito. Y así es más chulo. Por ejemplo, aquí he puesto al sol, pero debajo he puesto la luna. También lo podemos hacer cuando algo nos sale mal. Lo podemos tapar por un post-it y hacer otra cosa encima. Y además queda chulo. Vale. Nuestra brujita va siempre con un recogedor, o sea, con una escoba. Con un cepillo de barrer. Como las brujillas que lleva una escoba, pero ella lleva un cepillo. Entonces, en la primera página ponemos nuestro personaje. ¿Vale? Si queréis podéis parar el vídeo y hacerlo. O seguir viendo el vídeo entero y luego hacerlo vosotras. A vuestro ritmo. En la parte de dentro de nuestro libro haremos el personaje que tiene que enfrentarse a un reto, una aventura. ¿Vale? Por ejemplo, en mi libro, nuestro personaje principal, la brujita, recibe un encargo de su mamá, que le pide ir al castillo a por un paquete que le ha llegado y que tiene que recoger. Y la niña, que se lo estaba pasando muy bien jugando con su perrillo, pues no le hace ninguna gracia. Porque estaba jugando tranquilamente y ahora tiene que parar y hacer un recado. Y bueno, pues se ha enfurruñado un poco, ¿vale? La voy a dibujar aquí a la mamá, que le está pidiendo el recado. La voy a hacer con gafas, venga. Hacemos el pelo rizado. Pues la mamá le ha dado el recado de lo que tiene que ir a buscar y no le ha hecho ninguna gracia, ¿veis? Aquí la hago un poco enfadada. Si hacemos las cejas así, está enfadada. Pero no debería enfadarse. Tampoco es para tanto. Tienen que ayudar a su madre, ¿no? Así que bueno, lo va pensando. Bueno, tampoco es para tanto. Además, así mi madre puede descansar, que hoy ha estado fuera, tenía muchas cosas que hacer y yo voy en un momento. Y total, que al final, bueno, pues se anima y dice, venga, va, que sí, que tampoco es para tanto. Y dice, claro, mamá, allá que voy. Y se va con su escoba, que no, es voladora, al castillo. Entonces aquí vemos el castillo. Haciendo así, ya parece un castillo, ¿a que sí? ¿Veis qué fácil? Más ventanas. Y hay que subir toda una montaña. Los castillos suelen estar muy altos. A por el camino. Aquí la vemos en pequeñito, desde lejos. Con su escoba y su perrillo. Y va viendo árboles. Y he pegado aquí una hoja, con el celito. Podríamos pegar un montón de cosas aquí. Texturas, como los bosques tienen tantas hojitas. Podríamos poner aquí papeles arrugados. Lo que quisiéramos. Entonces, yendo al castillo. Pan, 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 pan. Cuando llega al castillo. Dentro del castillo. Entra la puerta. Y dentro. Conoce a un mago. A un mago que tiene un gato. Y se hacen amigos. Así que mira. Al final, que no quería ir al castillo a hacer el recao. Se anima y dice, venga mamá, claro que sí. Sí. Gracias a eso, conoce a un amiguito. Y la parte final de nuestra historia. Aquí ya, pues, la niña. Por ejemplo. Sí. Ya le lleva el recado. El paquete a su madre. Aquí lo tenemos. Yuhuuu. Se lo lleva corriendo, muy feliz. Toma mamá. Aquí tienes tu paquete. Y la mamá le dice, gracias. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Chuu, chuu, chuu. Es que es divertido dibujar. Podemos inventar lo que queramos. Y después, se puede ir a jugar con su nuevo amiguito. Y aquí los tenemos a todos. Al gato, al perro. Cada uno dibuja a su manera, ¿vale? Esto no tenéis que hacerlo igual. Y os enseño una historia. Uy, parece una vaquita en lugar de un perro, ¿eh? Y aquí tenemos a la niña, a la blujita. Tenemos a su amigo. Lo vamos a llamar Merlín. Estoy dibujando así un poco rápido. Para que lo podáis ver. ¡Alegría, jolgorio, diversión! Y ahora, pues, lo pintaríamos. Y como esto, podemos hacer un montón de historias. Un montón de historias. Con cosas escondidas. Con cosas escondidas, tesoros, cosas pegadas, aprendizajes. Podemos cambiar nuestras historias. No, es que no quiero ir. Pues tienes que ir. Bueno, es verdad. Vale. Venga, pues, podemos jugar con nuestros dibujos y hacer auténticas historias de fantasía. ¿Cuál harás tú?